Me gusta más, que se merece el huevo de laño Llevo con el otro, siendo el del 24-1 Sé que me espere el nuevo año, lo que le sale mal Yo quiero disfrutar de ese mamar Sé que eres de la que a la dea semanal Conocen mi flow, mi vida es una movie Y sé que es natural, pero pa' mí que así es el booty El novio ni un de 6, pero no puedo actuar de tu vida Decime de ella, dándote hablame, tú eres mi rubia Tú eres mi niña, me vas a hacer que hacerme como un guillán y 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